Hola, soy Belén. Soy Raúl, tengo 18 años. Soy Andrea, tengo 16 años. Estudio, tengo amigos. Soy como tú, tengo una vida normal. Pero decidí ser homosexual. Estudio teatro y soy bisexual. Estoy estudiando música y soy lesbiana. El inicio de esta confusión de la sexualidad, de mi sexualidad, fue con una amiga. Era como que una unión, un acercamiento muy padre. No me sentía tan bien y tan mal. Me sentía normal. Es difícil describir qué pasa en mi cabeza cuando estoy con una chica y cuando estoy con un chico. Porque yo siento que es lo mismo. Es lo mismo emocionalmente. Siempre cuando estás con una chica, siempre estás viviendo con el miedo de que te descubran. Es muy feo porque no puedes disfrutar lo que hay. Y cuando estás con un chico es todo también dulzura. Si es que tus papás también lo aceptan. Yo me di cuenta de mi sexualidad cuando tenía como 16 años, 17. Y yo me sentí en secundaria. Y me empezó a llamar la atención. Dije, pues, ¿qué se sentirá, no? Mi día empieza a las 10 de la mañana Es cuando estoy despertando, selecciono mi ropa que me voy a poner Todo es muy rápido porque de hecho siempre se me hace tarde Ya después me voy a la escuela, hoy tengo teatro Yo estoy estudiando teatro, la verdad porque me gusta y me llama mucho la atención ¿A dónde me quieres llevar? Habla No sé por qué haya tanta gente de ambiente en todas esas cosas del arte, teatro, no sé, literatura No sé, es algo que Chancey nos apasiona o nos gusta Vamos a recogerlo, vamos Néstor, no te quedes ahí Soy de aquí del EFE, vivo en una zona roja que se llama Tepito, el barrio de Tepito Mis días normales son en sí pararme temprano, hacer qué hacer, le ayudo a mi mamá a las labores Voy por mis hermanos a la escuela Bueno, pues yo digo que en mi casa yo hablo por mí y yo digo que yo nací, o sea así Sí ha sido duro la verdad porque primero Tepito es muy machista, así que hay, bueno, he tenido varias discriminaciones aquí Pero pues son, ahora sí que nos tenemos que aprender esto de la sociedad Son muchos problemas que nos tenemos que adaptar y pues ya, lo que venga El hecho de que yo use pantalones que ya se las viene, no, no, no O sea, si yo no me pongo faldas o vestidos acá es porque, bueno, también una cierta parte que no me gusta Pero si no me las pongo es también porque es cierto morbosismo del hombre aquí, ¿no? De que apenas si ven a una chava de piernas y luego, luego empiezan así de cachiflarle, mamacita O sea, también La verdad no me gusta ninguna atención, pues así soy yo, no sé Si a ti te gusta vestirte así con tu pants, con tu short, con tu vestido, pues está chido Como muy hippie, muy pandro, muy punk No, pues con mi mamá me llevo muy bien, es como si fuera mi amiga Me platico cómo estoy y a dónde voy ¿Qué relación tengo con mis amigos, con mis amigas? No, no lo he comentado mucho, pero sí, yo creo que esto siempre se me ha visto desde chiquita Desde que, este, cómo me inclino más por las niñas, ¿no? Yo la veo como mi niña todavía Muy, muy bien, gracias a Dios Y sí, estoy bien orgullosa y no me voy a cansar de decir que mis hijas para mí son un máximo Porque a falta de papi, pues está mi hija En cuanto a mis papás, en cuanto a mi familia, es mucho más aceptable Que estés con un chico, que estés con una chica Se han generado problemas desde que yo inicié con esas preferencias Y la presión que ejercen mis papás conmigo para tener una relación heterosexual, sí es mucha Y es como de, wow, ya viste, hace tres, cuatro meses tenía una relación con una chava Que no la aguantamos, pero mira, ya cambió Este, tiene una relación con un chavo, bravo, bravo, bravo Siempre me lo aplaudían, ¿no? Con mis amigos, con mis novios, este, con mis novias Me importa mucho el que dirán En cuanto a lo que yo puedo dar En mis amigos puedo encontrar total confianza Obviamente ya sé a quiénes dirigirme Porque ya tienen tiempo de haberlos conocido Y voy a encontrar siempre ese como calor Que no encuentro con mis papás a veces Porque tienen problemas, porque yo también los tengo con ellos Entonces eso, ese cariño que me falta a mí Lo voy a encontrar en ellos Siempre les puedo decir a ellos lo que sea Y no me lo voy a juzgar Me gusta disfrutar lo que tengo ahorita Siempre trato de dar mucho Y a veces si me corresponden, a veces no Pues esto que hice Fue como que también me generó un poquito de dudas Porque regresé a lo mío Y, o sea, no la había probado Bueno, no la había vivido desde hace como Cuatro o cinco meses atrás Entonces, este Pues como que sí me generó otra vez dudas Y ver a las chavas también, este, lesbianas Pues sí, como que otra vez me volvió a A mover el tapete Pero, pues ahora ya no sé Quisiera que hubiera, pues también tiendas para jóvenes Que, pues, tuvieran curiosidad Y estuvieran como en esta etapa de Quiero saber qué soy O qué onda Entonces, sí me gustaría Yo ocupo las redes sociales Para buscar pareja Porque, pues, no los estás viendo Es a través de una computadora Y, pues, si te dice algo, pues O no te contesta Pues ya es más X Yo, para buscar pareja Busco gente Un poco más grande Al chavo que voy a conocer ahorita Lo conocí por Hi-Fi Pues hoy se dio el chance Y, pues, ya Bueno, hoy nos conocerá, pues Así conozco a mucha gente Ah, es que, pues sí Porque voy a conocer una amistad nueva y así Está padre Ya si se da otra cosa Pues, pues, también, ¿no? Qué mejor Pero, pues, poco a poco La situación controlada Eso es buena onda Pero necesito más El trato así personal Porque por Internet Pueden ser muchas cosas Quién sabe Yo empecé, no sé De como Ya me visualizaba también con chavos Más o menos No, más o menos No me dormí Y quería, pues, quería intentarlo, ¿no? Quería saber qué se sentía Si hay como conexión Eso está padre Sea hombre o sea mujer ¿Y para que me llamaras? ¿Qué? ¿Me llamaste, no? Sí Sí Es más fácil preguntar por Internet Que preguntar en la calle Y les dice Oye, este tipo me está molestando Cosas así Por primera vez Le decía a un chavo Y, pues, dije Pues, sí, está padre Y está agradable Si se da algo padre Más adelante, pues, ok Trataré de aceptarlo Y si estamos bien ¿Está bien? Si voy, ¿qué voy a cantar? José José o algo así Este chavo me pareció Buen plan Es buen amigo Pero, pues, sí Hiciera lo que esperaba Porque ya lo conocía Más o menos por Messenger Y es igual por Messenger Que en persona Fue mucho desagrada Sí, me cayó bien y todo Pero, no Es que, no, no Físicamente Se ve grande Pero, pues, está bien Digo, si está seguro él Y sabe que no va a causar nada Pues, que vaya Que lo haga Mi mamá me lo ha dicho Mientras seas feliz Yo estoy bien contigo Y todo el pedo Que sea feliz Que sea feliz Más que nada Que sea ella misma Que no le dé gusto a nadie Es duro También como gay Es duro decirle a sus papás Porque también tienen miedo De que Les vayan a correr A su casa O de que ya no las acepten En su En su En su familia Y a todas O sea Es el miedo que tienes ¿No? Estoy teniendo Clases de yembé Por las tardes Entre semana También hago unos muñequitos Que están aquí Y, pues, la neta Lo que me late Es decir Tener mi ratón libre Y hacerlos ¿Cómo me quiero ver En un futuro? Yo creo que es ser En lo que me gusta Dedicar a la música O, pues, si no Lo que es el arte Yo no soy muy bueno Para ligar Pero, este, no sé Pues, es hablar así Cordialmente Pues, no Ahorita no hay prospectos Todo relax Todos son mis amigos Y, pues, así Mañana me voy a ir a mi casa Y me voy a ir solo Estoy el martes Voy a conocerme Bueno, voy a conocer a un chico Y, pues, a ver si serán las cosas padre Que yo espero y sí Porque, pues, ya por mes en lleno Muchas cosas Bueno, las pláticas son muy padres Y, entonces, yo creo que así va a surgir algo padre Pero, pues, con el tiempo Poco a poco Quisiera yo Fundar una institución De ayuda a A niñas con este Con este problema de De confusión Y de apoyo para las chavas Que son, este Homosexuales Abrazarlos Y decir Yo te entiendo Es lo que me gustaría Pero, en sí, ellas piensan de que Que también, o sea No por ser gay Nos vamos a acostar con cualquiera No, la verdad no Pues, soy sensible Sí, la verdad Sí, soy sensible Me gusta divertir Me gusta que la gente Se sienta a gusto conmigo Como te vistas Somos igual Somos comunes ¿No? Nada más Lo único que cambia es aquí Como ves Sea allá Lo único que cambia es aquí Gracias por ver el video.